Para el superclásico de esta noche Oriente tendrá dos variantes, con las reapariciones de Mariano Brau y Marín Bejarano. Gana y molestias, así que estamos un 100% disponibles del cuerpo técnico. Si gana Oriente clasifica a semifinales, si pierde debe esperar otros resultados para entrar como mejor perdedor. Tratar de ganar, esa es la idea, tratar de dar el triunfo acá a toda esta gente de Oriente. Si empatan todos se definirá en la ronda de los penales. No queremos, queremos que vean un partido normal.